Hola que tal señoras y señores, los invito a que veamos juntos el recital de Toni Kroos en la victoria de Alemania 2 a 0 ante Hungría. El plan de Marco Rossi para Hungría fue esperar en un 5-2-3, mientras que con la posesión Julian Angelman plantó a Kroos como central, armó un cuadrado entre Rudiger, Musiala, Gundogan y Endrich, mantuvo a Kimmich y a Mitterhals abiertos, con Musiala y Wils atacando los pasillos interiores y Havertz en la tarea de fijar a los agueros. En las transiciones, la idea de los húngaros fue atacar la espalda de los laterales alemanes a través de Bolle en la derecha y de Kerkes en la izquierda. El primero de los teutones llegó a los 21 minutos y tuvo tres cuestiones a destacar. El anticipo de Tha para evitar la salida rival, el pase de Wils a Musiala, que fue bárbaro porque nadie se lo esperaba y menos, ante tantos de blanco cerca, y el desmarque de Gundogan al espacio. El volante de Barcelona, como les conté hace poquito en un short, es especialista en atacar los huecos. Después bueno, la jugada se ensució y los húngaros se desentendieron, pero me parece que lo más importante pasó por lo que hicieron Tha, Wils, Musiala y Gundogan. A partir de ahí, empezó el recital de Toni Kroos. Su canción favorita fueron los pases de ruptura para Wils o Musiala. Acá, otra vez, la movieron con paciencia y armaron la triangulación entre Kroos, Wils y Andrich. Tac, tac, con Wils, hasta que Toni ajustó el ángulo de pase para dársela a Deliverkusen en el pasillo. Vos podés poner a tus 11 jugadores detrás de la pelota, pero si enfrente está Toni Kroos, no tenés chances. Encima, su inteligencia. En esta, tenía muchas opciones de pase cerca, y él eligió jugarla con Wils otra vez entre líneas. Pero en el momento más complicado de Alemania, llegó el segundo, que voy a analizar mañana en un short. Así que bueno, si te gustó este video, te pido que me dejes tu like y te suscribas, le metas una buena compartida y un buen comentario, y también que me sigas en mis redes para seguir alimentando al algoritmo de YouTube. Así que bueno, sin nada que decirles, nos vemos en el próximo video. Buenas noches, que vaya enorme ya. Muchas gracias. ¡Gracias!